El Cantón de San Carlos es 10 veces más grande que Gaza, y tiene 100, 200 veces más población, que ha sufrido muchísimo porque es una población de refugiados, ¿verdad? Gaza se forma a partir de campos de refugiados que se van haciendo ciudades. Entonces las condiciones son muy, 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 muy poco favorables a un desarrollo humano sostenible. En el momento que Israel se echa para atrás y devuelve esto a control de manos palestinas, luego de la segunda entifada, y en un intento de apaciguar la segunda entifada, lo cierto del caso es que esta población de Gaza va a tener elecciones y va a ganar jamás, porque la autoridad palestina es bastante, bastante, ya para ese momento la autoridad palestina tiene dos acusaciones. Sí, tiene dos acusaciones. La más fuerte es que es colaboracionista de Israel, es decir, que ha negociado con Israel, cosa que era lo más sensato en los 70 y en los 80, en los 90, pero que no es visto así. Y por otro lado, que es una autoridad, un gobierno sumamente corrupto. Y eso permite que el discurso de jamás, que evidentemente no es, es confrontativo y es agresivo, tenga, tenga muchísimo éxito. Y si a eso le sumamos que, perdón Evelyn, que el dinero va a venir de Qatar para fortalecer a jamás, permitido hasta cierto punto por Benjamin Netanyahu, que abrió la posibilidad de que el dinero fluyera, y con el soporte de Irán, pues tenés el caldo de cultivo para una situación espantosa para la sociedad gazatí. Por tres razones.